¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Sight Y sí, como leíste en el título, vamos a subir a Karnak a Tier 2 Así que si quieres ver qué pasa con Karnak en Tier 2, quédate en el video Y así es, como muchos ya sabrán, esta es mi cuenta secundaria, entonces evidentemente no tengo mis mismos cromos Pero ya están un poco mejor que la última vez que hice una review en esta cuenta Aquí tienen los efectos, le pueden poner pausa para ver y compararlo con los de ustedes Ahora, voy a proceder a enseñarles a cómo tengo a Karnak equipado Como pueden ver aquí tienen los detalles, ahí todos bonitos, todos perfectos Y las habilidades las tengo en 5, tenemos respaldo Stark, creo que fue la verdad el primero que me salió Aquí tenemos ataque físico, todas las defensas, PG y daño crítico con recarga de habilidad Y de obelisco tenemos probabilidad de crítico 23% y aumenta el daño físico 130% Entonces, esta es la equipación de Karnak y ahorita nos vemos en las pruebas Y sí, se me había olvidado quitarle el traje a Karnak Pero aquí estamos, Karnak sin traje, Tier 1, vamos a ver qué tanto mejora con y sin traje Karnak es un personaje de la última actualización Yo creo que podría ser el más malo que salió en toda la actualización Pero pues aquí vamos a probarlo Sinceramente no sé por qué se me antojó subirlo a Tier 2 Tal vez porque en esta cuenta me sobran los vales Y pues para aprovechar de que no he subido ninguno Tier 2 en la nueva actualización Pues aquí estamos con Karnak Ah, no, miento, ¿estas salieron en una actualización antes de Rob y Regen? ¿O fue esta después? ¿O salieron igual? Ojo que ya ni me acuerdo Pero bueno, va ágil, va ágil También no lo tengo, o sea, también lo tengo bien equipado Y pues mis cromos muchos me dan ataque físico Entonces también por eso Karnak ahí va Pero pues vamos a ver cuánto tiempo le cuesta pasarse a Raina Como saben aquí Raina tiene ventaja de clase Y pues vamos a ver si Karnak sin traje es capaz de vencer a Raina Ahí va como que queriéndole bajar un poco de daño Ahí va, ya va por la mitad de la vida Pues va Va 2-2, va 2-2 No es un personaje que me sorprenda Es un personaje que yo puedo creer que es bastante básico Pero como es la cuesta secundaria Pues vamos a probar personajes que yo pienso que son básicos, que son malos Y pues vamos a ver si nos sorprenden O no nos sorprenden como fue el caso de Kaisilius Vamos a ver el tiempo que hizo Pam, pam, pam Hizo 1 minuto 18, ok Comparándolo con otros personajes es de los lentos Pero ahora le pongo el traje y nos vemos a continuación Y bueno, ya estamos aquí Karnak tiene uno con traje Antes de continuar O bueno, antes de proseguir hablando sobre el personaje Decirles que el traje está en avanzado No me acordaba que ya lo había subido Y pues sí, es carne con traje avanzado Pero nomás en teoría gana esquiva con el traje Y pues bueno, el aumento de ataque y todo eso Que les da de bonificación extra Pero Podemos ver que con el traje Yo siento que mejoró Yo siento que incluso va más rápido Y pues vamos a ver si es cierto Que mejoró o que no mejoró Lo bueno de este traje es que la habilidad número 3 Te quita todas las mermas O sea, si estás quemado, envenenado, electrocutado La habilidad 3 te las quita Es como la habilidad de Black Bolt Entonces está bien, está interesante Y pues bueno, ahora sí ya estamos contra Raina Y pues vamos a ver si le cuesta trabajo vencerla Y será más rápido terminar esta misión Y yo creo que sí Ya va por la mitad de la vida Sí, sí, sí Yo creo que fácil se ha de hacer unos 40 De 45 a 50 Bueno, ahí ya la cagó mucho Entonces ya puedo cambiar un poco mi cronómetro Pero yo creo que menos de un minuto Igual sí se marcó el karma Esperemos que mis predicciones dragoniles Hayan quedado exactas Menos de un minuto Como 50 segundos Veamos Pues casi Pues casi, pues casi Y bueno compañeros Venimos al jefe mundial del día de hoy Y como pueden ver Puse a Elsa de líder Es la primera vez que voy a jugar en esta cuenta Este jefe mundial Elsa de líder Karnak y el Dr. Octopus Pues solamente para rellenarle el espacio Y como pueden ver Mis strikers solamente son 3 Y si se preguntan por qué Lo que pasa Pues es que como todos los demás strikers Que tengo ya son tier 2 Pues para Para hacer Este Para probar lo más enteramente posible A Karnak Pues vamos a probarlo Solamente Con 3 strikers Uno que me da ignorar esquiva Uno que me da la habilidad De cooperar más rápido Y uno que me da reducción De los daños de jefe De los villanos Pero Pues como estamos viendo Pues Le cuesta Le cuesta Le cuesta mucho A Karnak ¿Eh? Y hemos pasado a la primera parte De 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 Corvus Esperemos que el tier 2 Mejore un poco Y poder Pasarse esto más rápido Como pueden ver Ya ni siquiera tengo vida Es un loco Y eso que tengo Respaldo Stark ¿Eh? O sea Ojo con el respaldo Stark Pues bueno Mínimo Pasó la primera La primera fase Entonces Eso es lo que pudo ser Nuestro buen Karnak Y ahorita nos vemos Subiéndolo a tier 2 Llegó el momento Que todos estábamos esperando Bueno la verdad es que No tanto Pero pues aquí estamos Con el buen Karnak A punto De ser Tier 2 Ya me gustaría tener Todos estos vales En mi cuenta principal Pero bueno Vamos a empezar A subir a Karnak A tier 2 Si se preguntan ¿Por qué lo subo? La verdad Es que es para probarlo Para ver si vale la pena O no Le damos en desarrollo Y tenemos a Karnak En tier 2 Como pueden ver Incrementa ataques Los ataques El PG Y detección En punto De presión Y nos da Probabilidad de activación Cuando se usa la habilidad Tajo letal Aplicar 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 a tu 70% Probabilidad de perforar Con el efecto Superarmadura Daño crítico Y aumenta Toda la probabilidad De crítico Ok En cierre debería De hacer unos golpes Más criticones Que chistaco Dios mío Que buen chiste Vente aquí Y pues bueno Nos vemos Con las pruebas Y pues bueno Ya estamos aquí Karnak Tier 2 Sin traje Vamos a ver Si mejora mucho A comparación de Karnak Tier 1 Sin traje Recuerden que al final De la partida Van a tener En una edición Pro Dragonil HD El tiempo que hizo Anteriormente Comparándolo con este tiempo Y también aprovechando Para todos los que han llegado Hasta esta parte del video Que aquí abajo En la descripción Van a tener una lista De reproducción Con todos mis videos De Marvel Future Fight En Tier 2 Por si te quieres Ir a dar Una vuelta Para ver Que otros personajes He subido También Y comentarles Que con esta cuenta Los personajes Que he subido Con la cuenta secundaria Pues no es el mismo rendimiento Que le podría sacar En la cuenta principal Pero pues Hacen el intento A ver que se puede hacer Con esta cuenta Porque evidentemente Esta es una cuenta Que no le he hecho Mucho tiempo Como la principal Y se nota Sin duda Se nota Tanto desde los cromos Hasta los cromos Porque mis cromos Aquí son muy básicos Y pues Normalmente Este tipo de cromos Así muy básicos Lo tienen La gran mayoría De los que están empezando Y pues Estos videos Son más que nada Para que sepan Por qué personajes Irse al inicio Del juego Cuando estás comenzando O si ya estás Unos meses jugando Pues que sepas Que personaje subir primero Y pues vamos a ver Cuanto tiempo Ok Bueno Bajó del minuto Se había hecho Como minuto y medio Este vato En la primera Y pues bueno Bajó del minuto Lo cual Ya es un beneficio Entonces Ahora nos vemos En la siguiente prueba Bueno compañeros Ya estamos aquí Carnac Tier 2 Con traje Vamos a ver Cuanta mejora Hace De sin traje Con traje Recuerden que hizo 58 segundos Según yo Pero Vamos a ver Si cambia mucho En diferencia de tiempo Con traje Yo espero que sí Porque en teoría Los trajes deben de mejorar Los personajes Y pues De priori Esto que viene siendo El primer piso Se lo pasó Muy rápido Va muy ágil Y pues vamos a ver La prueba Aquí la prueba Es vencer a Raina Porque es De otro Como se puede Desde ese combatiente Y nosotros somos De velocidad Y evidentemente Nuestros golpes Críticos Son menores Pero ya llegamos Contra Raina Que llevaremos Como 30 segundos Más o menos Aquí es donde Posiblemente Se eche todo el tiempo Intentando vencer A Raina Pero bueno Ahí va Ya va por la mitad De la vida Ok ok Yo ya con esto Ya noté una mejoría De sin traje Con traje Ya con esto Puedo estar contento Se los digo Muy en serio Y también En nuestra cuenta Voy a subir personajes A tier 2 Que yo creo que Nadie se pensaría Que alguien subiría Ojo 46 segundos Mejoró bastante Mejoró bastante Y como les mencionaba En nuestra cuenta Voy a subir personajes Que no creo que Algunos se imaginen Que alguien pudiera Llegar a subir Así que Nos vemos En la siguiente Prueba Así es Llegó el momento De enfrentar A Ultron principal Y también comentarles Que en esta cuenta Ninguna serie De villanos Ha sido concluido Exictosamente Yo creo que Tenía mucho que ver El tema de los cromos Entonces vamos a ver Si con Karnak Podemos Bajar de más De la mitad A este Ultron principal No sé El traje de Ultron Que tiene puesto A qué tipo de clase Hace que le baje Menos vida Espero que no Sea a la clase De velocidad Porque ya saben Que un traje de Ultron Le hace más daño Y hace que le hagan Menos daño Ciertas categorías Y espero que este No sea el de velocidad Porque si no Lo tenemos Un poco más complicado Pero Se nota Que he mejorado Los cromos Porque Antes no le bajaba Nada Y pueden ir a verlos En esta cuenta Subí a Wiccan En esta cuenta Subí Al primer puño De hierro Con esta cuenta Subí A la pájaro Cuentador Y se pueden dar cuenta Que O sea Se pueden dar cuenta De cómo ha ido Mejorando la cuenta Se pueden dar cuenta De cómo ha ido Mejorando la cuenta A ver Perdónenme por esa redundancia Tan horrible Pero así Se pueden dar cuenta De cómo ha ido Surgiendo O cómo ha obtenido Mejores beneficios Cambios Con solamente Jugarlo Muy poco Y pues yo creo que Si se lo Si se lo revienta Evidentemente No lo voy a pasar Porque quiero Mis recompensas Ya sé Que no juego En esta cuenta Pero siempre Son buenas Las recompensas Espero que con este golpe No matarlo Y pues sí Como pueden ver Karnak Tier 2 Es posible Vencer Al asedio de villanos Entonces ya con eso Estoy más que contento Así que yo voy a dejar Que me maten Y nos vamos Y nos vemos En la siguiente prueba Veamos si realmente Tiene un cambio Karnak en Tier 2 Recuerden que Mal llegamos A la segunda fase De Corvus Y pues vamos a ver Si con Karnak en Tier 2 Podemos pasar La fase La primera fase E incluso llegar A la mitad De la segunda fase Estaría bastante bien Ya con eso Podríamos decir Que se la podría Incluso rifar Karnak en Tier 2 Pero también Les comento Que mucho tiene que ver Sus cromos Posiblemente ustedes Lo tienen en Tier 2 Posiblemente no creo Que alguien tenga Este personaje en Tier 2 Pero Pero por si Has pensado en subirlo Si tienes la curiosidad De saber Que tal va Karnak en Tier 2 Pues para eso Traigo estos videos Y luego Es muy gracioso Porque se enojan Porque subo estos personajes Pero como vas a saber Si valen la pena O no Si nadie más Lo sube Pues aquí Dragón se encarga De subir a estos personajes Que Que muy pocos usan Ojo Déjenme lo cambio Porque también Evidentemente Quiero que duro Un poco What the fuck Me cayó En toda la cabeza Voy a intentar Deshacerme De todas las criaturas Del Corvus Del Corvus Con Elsa Puse buenos 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 Isos Porque Yo sabía que posiblemente Ni valía la pena No 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 Por favor Por favor What the fuck What the fuck Oye pero Contrólese Por favor Ojo que Me dejaron loco Vamos Octopus Encárgate Ahí estamos Pues última fase Última fase Del Corvus No creo Que lo pasemos Porque aparte No tengo Todos los strikers Completos Pero Pues técnicamente El 96% De todo esto Lo hizo Karnak Y pues No 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 Uf 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 Como lo esquivamos Ahí eh Y si casi El 96% De todo De todo esto Pues se lo Se lo aventó El Karnak Entonces Ya creo que aquí Uy Uy 300 de vida Uy 300 de vida Pero yo puedo decir Que hasta aquí llegó Karnak Pues la verdad Me sorprendió un poco Sinceramente yo creí Que era más basura Y pues Que bueno Que pudo Pudo hacer algo diferente Pudo Yo creo que incluso A varios de ustedes Pues Los sorprendió Tal vez No Tal vez si Pero pues Para eso están Las cuentas secundarias Para probar Personajes Que posiblemente Uno no subiría Su cuenta principal Entonces ahora si Les doy otro cortecito Y nos vemos En la próxima prueba Ok Juego de equipo Juego automático Me busco partida Solo esperemos Que conecten Como pueden ver Está un chaqueta amarilla Con traje Tier 2 Y una seda tier 2 Esto va a estar Bastante complicado Pero vamos a ver Si incluso podemos Quedar en segundo lugar Porque yo pienso Y puedo jurar Que chaqueta amarilla Va a quedar en primer lugar Vamos a ver A que nivel estamos Si le ganamos a seda O no le ganamos a seda Sería Sería muy humillante Esto No Nunca me he quedado Tan mal En un juego En equipo Que triste Que triste es esto Karnak Y pues bueno compañeros Espero que les haya encantado Este video Si es así Por favor recuerden Dejar su like Compartan este video Con todos sus amigos Te invito a que te suscribas Si todavía no lo estás Y pues si me dieran 10 estrellas Yo le pondría 6 estrellas A Karnak En tier 2 Con traje Porque es un personaje Que posiblemente Te puede ayudar A pasarte La mitad de la vida De Corpus Y pues Rematarlo con alguien Más fuerte Y pues Nada Espero que les haya encantado Recuerden que Pueden dejarme aquí abajo En los comentarios Que opinaron de este personaje Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Compañerillos Adiosillo 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 Adiosillo